La Navidad y la música se fusionaron en Tijuana con la Orquesta de Baja California, que une niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad para interpretar música desde el barroco hasta géneros populares. La música, que no tiene edad ni fronteras, se desplazó por el SECUD en diversas actividades que realizaron los integrantes de la orquesta en Tijuana. La Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana albergó el arte que brindó la Orquesta de Baja California, la cual se ha presentado en varios países como Estados Unidos. Participaron en el evento el coro de selección del CAM, Red Caracol, Ensamble Ars Antiguas y alumnos de la Escuela de Formación Escénico Vocal Jazzist para interpretar célebre, publiquen, entonen y canten, canon y fuga en re. La Orquesta de Baja California en 2001 fue nominada al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Clásico con el disco Tango Mata Danzón Mata Tango. Ha recorrido todo el estado y participado en diversas ciudades de México. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.